Bueno, 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 ya es hora de dormir mis amores, las amo bebés, que tengan dulces sueños, como me gustaría que fueran bebitas otra vez, bueno descanse, voy a apagar la luz, ok, esta mañana, cierran los ojitos. Dory, Dory, ¿qué? Tengo mucho frío. ¡Yo igual! Oye, ¿oyes esos ruidos? ¡Sí! Espera un segundo, no estamos en nuestra casa, en nuestra camita. ¡Estamos en la palapa! ¡Y somos una bebé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y yo soy Javi! ¡Y yo soy Javi! ¡Y yo soy Javi! ¡Y yo soy Javi! Y bueno niñas ya está la comida Tengo una comida deliciosa Para ustedes ¿Ya vieron? Si pero mamá no entiendo mucho Porque todo está lleno de tapitas No podemos ver que Gerben nos gusta Les voy a poner unos antifaces Aquí está uno Este es para bebé Victoria Y este es para bebé Nati No, bebé Sota Victoria Si, bebé Sota Victoria y bebé Sota Nati Cuando yo diga un, dos, tres tiempo El Baby Challenge se trata de que Elijan con su manita un Gerber Y entonces La otra hermanita le va a dar de comer Ese Gerber en la boquita Sin boquita Si quieren vomitar Aquí pueden vomitar Tenemos Gerber de calabaza Tenemos Gerber ricos Pero unos de carne con verduras Res con verduras Tenemos de chayote Que rico Tenemos de sopita de res con verduras Porque esto es lo que los bebés comen ¿Verdad chamacas? Y de chiquita se lo devoraban Por eso se los volví a dar Porque son bebés De duraz No ¿Están listas Nat's story? ¡Sí! Ok, elijan Victoria, elige Ok, cuidado con tu juguito Muy yo primero Muy bien Ahora Nati, elige Muy bien ¿Estás lista? Sí Ok Y dice En sus marcas ¿Listas? Fuera Arriba, arriba Victoria Derecho, derecho Muy bien Tres cucharadas Tres cucharadas No, no puedes escupir tan rápido No, no puedes escupir tan rápido Va de nuevo Va de nuevo Va Y no, derecho, derecho Acércate Nati A la cuchara Derecho Bien Trágalo, trágalo Muy bien Muy bien ¿Estás rico Nati? ¿Quieres saber de qué es tu jefe? No, no puedes vomitar No, de qué es ¿Quieres saber? A ver, adivina Si adivinas te damos un premio Ok, de... ¿Chicharo? ¿De chicharo? Vamos a ver, amigos de YouTube Es de... No, no es de chicharo Ahora es turno de Tori Tori eligió este Mmm, delicioso sabor Muy bien ¿Estás lista, Tori? Solo dos cucharadas Dos cucharadas Pero Tori no puede ver Que no vea Abra la boca, Tori Tori, Tori 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 Abre, abre Abajo, abajo, Nati Abajo Abajo No, no, no Ay, no, Nati A ver, súbela Súbela, Nati Súbelo Súbelo un poquito Súbelo No, Tori No puede ser ¿De qué es, Victoria? A ver, dime De pasarela ¿De pasarela? Ya dale, voltea la cara Si no te va a embarrar toda ¿De qué es, Victoria? De pa... Sí se parece a pasarela ¿De ciruela? De ciruela ¿Qué? ¿Ciruela? ¿Ciruela? ¿Pasa? 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 ¡Muy bien! Punto para Tori ¡Ciruela pasa! ¡Ay, la parrilla! No importa, no importa De eso se trata ¡Ay, no! De eso se trata Es momento de que vuelvan a elegir Tápense los ojos Revolvemos bien los gerbers Y... Listo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Lista! ¡Muy bien! ¡Dale de comer a Nati! ¡Lista! ¡Levanta la cuchara! ¡Derecho, derecho! ¡Muy bien! Bueno, derechito el gerber ¿De qué es, Nati? Sí... ¿Otra? ¿Otra cucharada? ¿De qué es? ¡Otera! ¡Muy bien! ¡Adivinó ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Derechito, derechito, Nati ¡Muy bien! ¿De qué es, Victoria? ¡Adiviná! ¡La banana! ¡Muy bien! ¡La banana! ¡Sí! ¡Arriba, arriba! ¡Derecho, derecho! ¡Sí! ¡No sé! ¡Arriba, arriba! ¡Sube! ¡Ya sé cuál es! ¡Ya sé cuál es! ¡Pero no lo has probado! No, no es tan buena A ver, súbelo, súbelo ¡Más arriba! ¡Acércate, Nati más! ¡Acércate a la cuchara! ¡Muy bien! ¿De qué es, Nati? ¡No! ¡Eso es la gana, pero... ¿Cómo se llama? Empieza con la letra D ¡Durano! ¡Bien! Victoria adivinó uno, dos, tres, cuatro Y uno, no Que fue el de chícharo Y Nati adivinó uno, dos, tres, cuatro Y uno, no Que fue el de chayote Así que... ¡Ahí les va su premio! ¡Ahí les va su premio! ¿Quién quiere una lechita? El siguiente challenge Es a ver quién se toma más rápido su lechita ¡Una, dos, tres! ¿Puedes? ¿Puedes guardar el... ¡Pero si hay! No sé, como bebés Son bebés Y tres agullitos se pueden ahogar ¡Guérdale con sus dientes! Más, tengo que ir al baño, tengo que ir al baño ¡Es tu pañal, trae pañal! Chorrito ¡Vamos Nati! ¡Puedes alcanzarla! Tori... ¡Wiii! 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 ¡Ganadora! ¡Victoria! ¡Wiii! ¡Wiii! Bueno, pues les tengo el siguiente reto ¿Están listas? ¡Ah, sí! ¡Wiii! 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 Bueno, pues todos nuestros amigos pensarán que son los pañales de Nati Tori, pero no! Estos pañalitos les jugamos una broma y no tienen popó, tienen chocolate. Tenemos tres pañales con un número en la parte de atrás y tenemos seis envolturas de chocolate. Cada chocolate tiene un numerito en la parte de atrás, como se podrán dar cuenta. ¡Ah, miren! Entonces, el reto se trata, niñas, de que tienen que adivinar qué chocolate está dentro del pañal simulando ser popó. Si lo logran adivinar, solamente tienen una oportunidad, tienen derecho a comerse un chocolate. A ver, Tori, ¿ese qué chocolate será? A ver, a ver, vamos a enseñarle a la cámara. A ver, a ver... ¿Cuál es? ¿Es ese? ¿Qué número es ese? ¿Estás segura? No, creo que... ¡Este! ¿Estás segura? ¿Sí? Bueno, pero dale una última probadita. Ok, vamos a ver, este es el número 2, ¿y qué número es este? 2, así que ¡adivinó! ¡Puedes comerte este! ¡Puedes comerte este! ¡Ahora yo! Neto, ya se está comiendo uno. A ver, vamos a ver. Toma, Victoria, este te lo comes tú. A ver, enséñalo a la cámara. Acércate, acércate. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, acércate a la cámara, a ver cómo te lo comes. ¿Estás segura? ¿Sí? A ver, ¿cuál dices que es? Vamos a ver, número 3 y número... ¡5! Vamos a hacerle un castigo a Nati, es echarla a la alberca, compañía. No, 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 no. ¡No! ¡Buenos días! Ya es hora de ir a la escuela. Ay, qué bueno que no me tiraron a la alberca, que es un gaste, Victoria. ¿Quién era una bebé? Yo igual soñé lo mismo que era una bebé. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!